Gracias por ver el video 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 ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es puto posible, tío? Que me salgan De tot, solo Allison, Cualera o Black Cada uno en un player pick Y los demás de mierda Vale, ahora es el momento en el que si alguien de aquí no me está siguiendo Me tiene que seguir para darme suerte Que no me agaféis Alisson, Sarabia y Benzema Te va a salir o Black Que he hecho mal en la vida Que he hecho mal en la vida, tío Puede venir dentro algo Como Sarabia y o Black Por fin Pero que no me digáis que es Pero que no me digáis que es cosa de chaval No, no, no son dos millones Es un millón, no sé lo que es Vale, vale, vale ¿Se puede venir Guli? ¿Se puede venir Guli? ¿Se puede venir Guli? ¿Se puede venir? Eh, 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 eh